Las batallas y fracasos son parte de esta vida, lo inalcanzable nunca será fácil, pero lo que cuenta es que sobrevivas todas las pruebas, entonces llegará la famosa recompensa. Enfocado, firme, compas o derecho, la lujuria de la vida es algo que yo deseo, carros, lujos, atención, mujeres, también carros nuevos, que nivelan de la gente, no creerte diferente, más que nada te presentes, ser humilde con tu gente. No importa que es lo que haces, sino como tú lo haces, el que siempre hace el esfuerzo se le regresa algo pa' atrás, la vida puede ser justa, aunque a veces no lo parezca, tarde o temprano te llega, lo que esperas la famosa recompensa. Es bonito despertarte con dinero en la carretera y bonito despertar con la mujer que a ti te quiera, pasearte por los lugares, esos que siempre soñaste, disfrutando con tu gente, tomando, haciendo un desmadre. Mujeres te hacen ofertas y no puedes decir no, imposible rechazarlas, es la neta poco no, amigos te piden paros y no tienes que ayudarlos, porque aún tienes memorias cuando estuviste abajo. La vida da muchas vueltas, nunca me doy por vencido, pase lo que pase, seguiré luchando, hasta que cumpla mis metas, mi esfuerzo no seré en vano, esto fue solo una parte y un mensaje y aquí estoy pa' confirmarlo. Gracias. 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 Gracias.